Me siento grande por ti, y aunque lo intentara no podría sin ti Toda mi felicidad es gracias a ti, y si yo me muero volvería por ti Me siento grande por ti, y aunque lo intentara no podría sin ti Toda mi felicidad es gracias a ti, y si yo me muero volvería por ti